Pues bien dice el dicho que cuando el río suena es porque agua lleva, sin embargo, ante las condiciones que han planteado afectados, el diputado Jesús Cedillo es acusado de atropellar y dar muerte a un perro. Él niega los hechos y habló sobre estas circunstancias, este caso a Noticieros Televisa, así mire. Tras la acusación de atropellar a un perro y darle muerte, el diputado independiente Jesús Cedillo en entrevista con Noticieros Televisa negó los hechos. Yo no recuerdo haber participado en una situación de este tipo, sin embargo, sería responsable de mi parte declarar o andar en un tema del cual no soy notificado. Aseguró hasta este lunes no haber recibido notificación por parte de la Procuraduría de Justicia en el Estado, luego de que el propietario del canino interpusiera una denuncia en su contra. Sé que por ahí hubo una denuncia que interpone un ciudadano, la verdad no he sido notificado de esta situación, la Procuraduría me ha mandado citatorio, yo esperaría a que la Procuraduría me mandara el citatorio y en su momento declarar lo correspondiente. El legislador insinuó que esto pudiera estar relacionado con los atentados que asegura ha sufrido en los últimos días. Abigail Arredondo, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa.